Sin proponérselo, Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el tema central de la sala de prensa de Los Pinos. Quien reina en la sala de prensa de Los Pinos es precisamente el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional. Y es que el vocero presidencial, el señor Eduardo Andrade o Sánchez, no recuerdo, pues muy frecuentemente utiliza el espacio presidencial, la sala de prensa presidencial, para atacar a Andrés Manuel López Obrador. En fechas recientes lo hizo con motivo de las declaraciones de López Obrador sobre la reforma energética. También sobre su petición de que se han revisado los contratos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cada ocasión que López Obrador habla, la sala de prensa de Los Pinos se mueve. Ya reina López Obrador, en parte de Los Pinos al menos. ¿Cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Le invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.